Si soy youtuber no es tajo, además tú quieres muy pocos subs en comparación conmigo, así te ayuda a crecer aunque tengas muy pocos subs Hola chicos como va, yo soy Loli y aquí estamos en Adobe, otro día más y en el día de hoy, bueno ya sabéis que en el vídeo anterior he conseguido hacer mi unicornio neón Así que en el día de hoy voy a intentar tradear con la gente para ver si consigo más mascotas, muchas más para poder hacer futuros mega neones, vale No, no neón, he dicho que tengo el unicornio neón, no, he hecho el unicornio mega neón que sabéis que es ultra mega costoso y me ha costado la vida, por eso en el día de hoy vamos a hacer tradeos Nada, como siempre chicos, antes de empezar el vídeo, como siempre pediros que dejéis una manita arriba que aunque creéis que no, se agradece un montón Deciros también que voy a estar en directo en Twitch, os he dicho en el vídeo anterior que iba a estar en directo en ese momento, pero no, cuando voy a estar en directo es ahora Tenéis que buscarme como Lulipop barra baja, pincháis en mi perfil, le dais al corazoncito y ya me estaréis siguiendo, os queréis una cuenta si no la tenéis Y ya está, muy fácil, podéis hablar por el chat, no me enrollo mucho en el vídeo de hoy Deciros también eso, que os unéis a mi grupo de Roblox porque cada vez que estoy haciendo cualquier cosa nueva de intercambiar cosas, algún modo de piggy especial Alguna cosa en la que tengáis que influir vosotros, siempre os aviso por ahí, también os aviso cuando estoy en directo en Twitch Y también os aviso de cualquier novedad o cualquier cosa, aparte de daros los buenos días, que eso es muy importante Así que unidos y usad el código sinitaluli, vuestra compra de Robux, que os agradece también mogollón Dicho esto, vamos a buscar a gente, a ver si hay personas que traden, porque de verdad necesito, yo sinceramente, mi opción sería hacer a lo mejor un unicornio del mal Pero es que el unicornio del mal creo que no lo va a tener mucha gente, con lo cual un dragón, que tampoco creo que voy a tener mucha gente No sé cómo voy a hacer esto, porque va a ser algo complicado, sinceramente Hay muchas mascotas, muy poca gente tiene las super ultra mega exclusivas, y no sé cómo voy a hacerlo, porque la mitad de las mascotas no las tengo ni en neón O sea, que es que no sé qué voy a hacer, y de hecho estoy más agobiada todavía, porque no hay nadie Por favor, ¿dónde está la gente en este servidor? Hola, gente, por favor, quiero tradear, quiero tradear Oh, oh, siguiera, siguiera, ¿usted tradea? Anda, ¿qué tal? Ah, muy bien, estoy buscando gente para tradear mascotas, necesito mascotas, es muy importante que tenga mascotas, porque tengo que hacer las mascotas mega neón Yo sé quién eres Ah, pues bueno, a ver, sí, bueno, suelo subir mucho a Domi y tal, como hago vídeos Es verbal, es verbal Hago vídeos en Youtube Ah, que tú también eres, eres youtuber Youtuber sé hacer mascotas neón gratis para un vídeo What? Mascotas neón, pero yo necesito mega neón Y tengo un canal más grande que el tuyo y todo Ah, qué guay, qué guay Pues si tiene un canal más grande, pues tiene que ser grande, porque oye, yo tengo un millón de seguidores O sea que, muy guay, me alegro un montón Pues estoy buscando, eh, intercambiar para poder conseguir mascotas Porque quiero hacer otro mega neón para un vídeo, ¿sabes? Bueno, puedo ayudarte, porque estoy haciendo este vídeo Ah, tú también estás haciendo un vídeo para hacer mascotas mega neón Jolín, qué casualidad, de verdad, en verdad lo estamos haciendo todos, porque como es la actualización del otro día Así que si quieres te ayudo Ah, ¿y cómo me podrías ayudar? O sea, ¿cómo podemos hacerlo para conseguir las mega neón ultra mega rápidas? Me da igual, eh, porque tengo más subs Ah, a ver, tampoco tengo, tampoco quiero molestarte O sea, si tienes un, si tienes que hacer otras cosas y tal Tampoco es en plan que me tengas que ayudar y eso, no sé No, no O sea, tampoco quiero molestarte Si tú tienes cosas que hacer, pues ya me apaño yo, no te preocupes, eh Si tienes tantos seguidores y tal, no sé, es que me sabes mal que estés aquí con... Yo te ayudo, no te preocupes si soy una crack Ah, vale, entonces, ¿qué pasa? Es que acabo de leer tu tag y en tu tag pone que haces mascotas neón Pero yo es que lo que necesito es una mascota mega neón Aunque claro, si las haces neón me viene súper bien porque si las junto ya hago una mega neón Sí, sí, sé duplicar mascotas Ah, pero eso es un poco raro, ¿no? Duplicar mascotas, eh, creo que no se puede y aunque se pudiese creo que no es legal Por eso es para un vídeo, así lo ven Ah, bueno, pero... ¿Y cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo funciona esto? Ah, vamos aquí, más tranquilas por si acaso Ven, ven, vemos donde los accesorios de mascota por si viene alguien, no vaya a ser que alguien vaya a verlo, lo que sea No sé, es que esto tiene pinta un poco de estafa, sinceramente Y a mí ya me han estafado demasiado en Adobe como para caer, ¿sabes? Ven aquí, ven Es que me huele que lo que me estás diciendo es una estafa, sinceramente Yo no me fío mucho de lo que me estás contando Porque cómo deseo duplicar mascotas no parece muy legal Y aunque fuese legal, tampoco creo que haya nadie que pueda duplicar mascotas Es que no tiene sentido cómo hacerlo ¿Me llamas estafadora a mí? Hombre, es que me estás diciendo que puedes duplicar mascotas O sea, no sé, me resulta un poco extraño O sea, no hay forma de duplicar mascotas Pero si soy youtuber Ya, pero aún así, aunque sea youtuber, es que no sé Duplicar mascotas, en serio, es que me resulta un poco extraño Y tengo más subs que tú Ya, pero es que no sé, es que me huele todo un poco mal, no sé, no sé A ver, cuéntame a ver qué tengo que hacer, no sé, no sé Vale, vale, si quieres no te ayudo Es que... es que no me fío mucho, sinceramente, ¿sabes? Me sabe mal, porque, a ver, me está diciendo que eres youtuber Y te quedas sin mascotas A ver, ¿cómo que tan...? No, no me quedo sin mascotas porque tengo mascotas Pero, ¿no crees que es un poco raro eso de duplicar mascotas? ¿No crees que es un poco ilegal hacer un vídeo sobre cómo duplicar mascotas? ¿Estás usando alguna especie de hack extraño o cómo? Así lo ven los de Adobe y lo arreglan Ah, vale, que estás usando el bug para que lo arreglen Que realmente no quieres aprovecharte de ello Claro, claro Claro, y si nosotros hacemos ese vídeo enseñando el bug Como estamos enseñándolo para que lo arreglen Si nosotros usamos ese bug, nosotras sí que nos quedaremos las mascotas Nos las darán como recompensa Ah, entonces sí que pinta bien Claro Ah, vale, vale, entonces a ver ¿Qué es lo que tengo que hacer para yo tener eso? La mascota neón Yo necesito cuatro para hacer la mega neón, claro Pues dame la que quieras duplicar Ah, no sé cuál quiero duplicar Ah, estoy dudosa, eh, no sé ¿El cuervo? A lo mejor el cuervo te voy a dar que no... Que solo tengo uno No, no, espera, 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 espera ¿Me lo puedes devolver? Es que creo que realmente el cuervo no Creo que prefiero darte otra cosa Uf, menos mal que me lo vas a devolver, eh Madre mía, de verdad digo, me estás tapando o algo Vale, pues como veo que me lo devuelves y que realmente eres de fiar Eh, te voy a dar varias, ¿vale? Y entonces así me las haces, ¿vale? Te lo dije Si soy youtuber, no es tazo Además, tú tienes muy pocos subs en comparación conmigo Así te ayudo a crecer aunque tengas muy pocos subs A ver, que tampoco tengo pocos, jolín Que tengo un millón Bueno, da igual Vale, el caso, te voy a dar cuatro mascotas Que quiero que me hagas ultra mega neón Y estoy muy emocionada, eh Espero que esto sea de verdad Porque como no sea de verdad, a mí me da algo Vale, te voy a dar una jirafa Te voy a dar el dragón El unicornio del mal Y un pingüino Estas son las cuatro que quiero que me hagas mega neón Por favor, no me estafes De verdad te lo digo, eh Porque es que me pone... Vale Pues, eh... Ahora, ¿ahora qué? ¿Qué? ¿Eso qué significa? ¿Dónde vas? ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Eh, disculpa! ¿Dónde vas? Tío, que se llevan mis cuatro mascotas? Señora Oye, tú, youtuber A ver, ¿dónde vas? ¿Qué haces sacando las mascotas? ¿Dónde vas? Muchacha Eh, perdón No, no sé Estoy esperando un poco que me diga a ver qué está haciendo Porque es que a lo mejor es lo que tiene que hacer para duplicarlas o yo qué sé ¿Me estás est... O sea, ¿me has estafado o qué pasa aquí? Es que no entiendo Me las quedaré No, no Eh, no te las vas a quedar Porque estoy grabando un vídeo ¿Entiendes? Y si yo grabo este vídeo Y la gente te ve en YouTube Van a saber que eres una estafadora ¿Qué quieres? ¿Qué te crees? Que yo aquí no me doy cuenta de las cosas Si yo empecé a grabar antes que tú Ah, no, no Sí, sí Yo empecé a grabar antes que tú Digo, esta chica me va a estafar Y yo empecé a grabar No hagas eso, porfa Sí lo voy a hacer Porque es que no, no, no entiendo O sea, ¿cómo se te ocurre siendo youtuber Hacer estas cosas sabiendo que te pueden grabar Y puedes, puedes quedar retratada en un vídeo? O sea, ¿cómo se te ocurre intentar estafar a la gente? Que no quieras que se estafaren conmigo ¿Y cómo se te ocurre robarme las mascotas Diciendo que las ibas a multiplicar? Que además te he dicho varias veces Es una estafa Y tú, no, 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 no Es una estafa No, 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 no O sea, ¿cómo se te ocurre? Ahora te quedo Ahora, subo este vídeo yo Y todo el mundo sabe quién eres Y ya está Y a tomar por saco tu canal Y te denuncias Si soy muy fan tuya Crecí en YouTube siguiendo tus consejos Y entonces, ¿por qué me has intentado quitar las mascotas? De hecho, es que me las has quitado Me las vas a devolver, ¿no? De verdad Ya me las estás devolviendo, ¿eh? Ya me las estás devolviendo No digas mi nombre Ah, me lo voy a pensar Si me las devuelves Quería tener mascotas tuyas Si me las devuelves Y te vas Porque soy muy fan Ay, si me las devuelves y te vas de aquí Yo no digo tu nombre Pero por favor Lo único que te pido Deja de hacer vídeos Porque sinceramente Los youtubers no estafamos Y si tú estás estafando No tienes alma de youtuber De verdad te lo digo, ¿eh? Solamente como consejo Vale, vale Pero no me pegues Vale, por lo menos me las está devolviendo O sea que podría ser peor ¿Cómo se me ha ocurrido Desafarte a ti, señorita Luli? Pues no lo sé ¿Cómo se te ha ocurrido? ¿Cómo se te ha ocurrido? ¿De verdad? ¿En qué momento? Si estoy ya cura de espanto Si eres la mejor youtuber de Roblox ¿Y por qué me has intentado quitar mis cosas? ¿Pero tú cómo quieres que haga vídeos Si me he quitado las mascotas que tengo? Lo siento mucho Eres la mejor del mundo Uff Yo de verdad Me encantaría decir lo mismo Pero has sido muy de mala personilla, ¿eh? No haré más vídeos No vas a hacer más vídeos Si quiero que te vayas Nunca más Sí, sí, y vete de aquí porque es que de verdad Muy mal lo que has hecho, sinceramente Mira, me has devuelto a las mascotas Y por lo menos Pero, de verdad Voy a ser buena, lo siento Madre mía Esta youtuber Esta youtuber Venga, vete por ahí De verdad Madre mía Madre mía La chiquilla esta Que casi me quita Y a saber a cuánta gente ha estafado Espero que no haya estafado mucha gente Madre mía Chicos, lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Con esta estafadora de verdad Muy importante Que los youtubers de verdad de corazón Que hacemos vídeos de Adobe diariamente No estafamos Así que es muy importante Que como ha pasado todo esto Y os lo puedo demostrar Porque está en vídeo Tengáis muy claro Que nunca os vamos a pedir mascotas Si nos damos algo a cambio A no ser que a lo mejor Nos haga falta algo en concreto Y alguno de vosotros lo tenga Y lo quiera dar Pero normalmente El 99,9% de las veces No pedimos nada Así que por favor No deis vuestras cosas Por la cara Que no necesitamos esas cosas Nosotros ya nos apoyamos Para conseguir las cosas Y si necesitamos algo Os lo comentamos Y por favor Fijaos también en el chat Siempre En el nombre del chat Yo soy señorita Luli03 En todos los juegos Aunque aquí tenga esta ropa Si en el chat escribo Y soy Pepito El de los palotes No soy yo ¿Vale? Super importante chicos Espero que os haya gustado Os dejo mis redes sociales Por pantalla Os recuerdo que voy a estar En directo en Twitch Ahora mismo Por si queréis venir Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao chao Mua